Alicante se suma a la celebración del Día del Orgullo con la presentación del programa de actos que se desarrollarán entre el 11 y el 17 de julio bajo el lema Alicante con Orgullo por los Derechos Humanos 365 de Activismo y uno para celebrarlo. Por supuesto el programa de actos, como no podía ser de otra manera, empezará con el lunes día 11, a las 11, para que no se nos olvide a ninguno, con el acto institucional por parte del Ayuntamiento, en el Salón Azul, con el despliegue de la bandera y con el acto institucional ya tradicional, para que sea la puerta de inicio a este maravilloso programa. Creo que es más diverso que nunca, es más transversal que nunca y dedicado absolutamente a todos los públicos. El calendario se compone de un amplio programa de actos abiertos a todos los públicos, que van desde conferencias, mesas redondas o publicaciones de libros, hasta actividades lúdicas, juegos de rol o pruebas deportivas pasando por proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales.